Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Salí pa' despejarme Y ya cansada de estar apagada Decidí prenerme Cambié de amigos porque los que están Solo hablaban de A las malas me tocó aprender Que no tengo nada que perder Y como ellos también Tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Yo tengo derecho de portarme mal Pa' pasarla bien Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera Se pasa rica soltera Ya me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti Quiero solo por lo hermosa, niña, tu orilla me extraña así Siéntate y piensa en algo Y quiero ser ese algo Y procura ese dócil a mucho hasta que se dé hoy Me acabo solo que eres hermosa y que mereces todo Tomarte mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas Y a verdad tú Quitarte esa inseguridad Mi necesidad Es darte un par de besitos Es bailar contigo un afrito Es decir que loquito me tiene Es decir, a qué duele, huele rico Vuelvo a bailar Es perfecta, eres verdad Y procura seducirla mucho hasta que se dé hoy Te acabo solo hermosa Y te mereces todo Amarte en mi necesidad Mi necesidad De ti me gustan cosas Y a verdad tú Que quitarte esa inseguridad Es mi necesidad De verdad Ahí me oscure seducirla mucho hasta que se dé hoy Y si supiera todo lo que yo le decía Yo pa' que tú estuvieras aquí Ahí nunca caeremos Vosotras aquí No tengo excusas pa' verte No sé que nunca llega el tarde Yo tampoco quiero perderte Pero tienes que bajarle Porque baby siempre te desespera Si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Se reprende en la calle Si eres libre y nunca te cambias por nadie Me desespero Si no hay en tu texto Solo tú tienes orgullo secreto No se lo tengo No se lo tengo No se lo tengo No se lo tengo No me fallo Muchas cosas que yo hago No las digo ni se ven de la idea Como Ñengo corazón de reality A ti le pide miedo No olvídalo hacerlo Que yo soy tuyo De los pies al pelo A todos quieren tener A las que no se puede contar Con saner Que se hace tan difícil creer Y que tú vas como yo Ya no sé qué más hacer Pa' que entiendas que yo soy tuyo Y tú eres mía Aunque a los dos estemos peleos Ya es orgullo Tú también podrías Si quisieras volver a vender No se lo tengo Si no hay en tu texto Solo tú tienes orgullo secreto No se lo tengo No se lo tengo No se lo tengo No me fallo No me fallo Lo mal que me siento No se si estar contigo Me confundo en tus besos Prefiero estar solo Pero que te quedes Para no sentirme sola No se si estaré Quiero verte para hacerte otra vez Una última vez Pero tal vez Salto a buscarse Por la noche Solo usted Si no un porno Se irá Cuando sirio Pero baby Te quemo el misterio Como no Yeah, honey Dime si esta noche Todo sale Hoy en esta capa Aquí te he despertado Y ponerte a sudar Después te quita Para estar cansado Yo no me quita Porque no es normal Sé que me están en chula Júlito anormal A veces pienso Que no eres real Me lo haces más bien Y me haces tan mal Por eso es que a veces Yo no sé si estaré Quiero verte para Real to promise Una última vez Pero tal vez Se haga un corte Con la noche Quiero ver tus cruces Ahora Yo no pienso No es posible No me quita Volver a ver No se me ignora Más vos Tienes que saber Mi corazón Llora Ahora Eran cartas y horas Son canciones Para voces Me gustaría saber Si te las quieres leer Dedicada a mi garoto No quieres responder Te he esperado Y por siempre Dispotato a tu mujer Daddy Sé que hubo amor Perdónate I'm sorry No me dure en lo sé Pero no sabés Que mi cuerpo te extraña Y no te quiere perder Yo que solo anoche Y tú eras mi amanecer Si tú no me sentías Nada me endulza el café Y si te vas lejos ¿Qué voy a hacer? Me llora Y tú piensas No es posible Mis perdónas O no me quedes Volver a ver No se me ignora Más vos Tienes que saber Mi corazón Llora Ahora Yo siento un tocón Cuando te miro Tú miras mi bombón Con los caminos Tanto lo único Si nos conocemos La diva Y pasa lo que tú y yo Tendemos Pésame esperando un poco Poco a poco Se desasupre Si lo toco De que toco Y que después Tengo a mi mano Terminamos Que le toco Te amo Todavía yo no le explico Cómo sigo con ganas Quiero que te quedes conmigo Todo el fin de semana Pa' volverte a dar Tu llegada Sé que va a gustarte Siempre me da la cincuenta Ella 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 me delanvito Pero cuando se hace la noche Me vuelve a reambar Cuando yo la repito Parece que estamos en la playa Terminamos ¿Cómo estamos un delito? Aunque no vean Vamos a hacerlo ahora Sé por mí Yo repito Conmigo ya no te hago Pasar las horas Por casualidad Si te te estás de calidad Si quieres calidad La sensualidad Es tu cualidad Tu curiosidad La primera vez Así que vamos a buscar Me ir por la intimidad Y un par de dragos más Y desde aquí Eres como un boomerang Y no te quieres ir Pero te vas Sabes que siempre la próxima Es que No me vayas a beber Y este Por media botella Y piensas en esta madrugada Que ni se mira las estrellas Y no me miras igual Me eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglarlo Razoné De quedarme aquí Yo veo que es verdad Que todo tiene final Tengo dudas Pero bebé No te voy ni a preguntar Me voy al pincheo Porque prefiero la pan mental Ahora toca a tu otra Me des lo que tú no quieres dar El tiempo que perdí Quizás lo más que me duele Me voy de la casa Quédate con los enseres Nada personal Ya te borré de las redes Y no me llames borracho Pidiendo que yo me quede Ay, no me miras igual No eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglarlo Razoné De quedarme aquí Ay, no me miras igual No eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglarlo Razoné De quedarme aquí Ahora tengo que mantener Más levantado Para pensar en ti Ahorralo y prendo un bravo Yo prefiero estar muerto Que estar contigo Paseado con COVID-19 Y si no hay otra opción Me voy No veo que tú te vemos Ahora estás arriba Yo fijé que tu galleta abajo Y mírate Como tú me has pisoteado La víctima llorando Después que me bajiste mentalmente Pero es que te la canta No dame cuenta Que siempre estuviste utilizándome No acepta ver mi hermano Pero sin yo saberlo Me seguir arrancando con tu ex Y yo no estaba mal Y te estaba bien Cámbiate tanto Y te sorprende Porque cambié Y me dejaste y fallarte Fue lo que me fallé Contigo, puta, que olvidé Oh, baby, yo Oh, ah El bloque Oh, ah Esto es real, canso Oh, ah Quiero que te pegues lento Oh, ah Quiero que en la pista bailes Oh, ah Me vuelvo loco Si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella Pide más Si quieres fumar Y una libra pa' enrolar El chofer a fuera Puse a mocedar Se da Tú y yo En una nota Vaya loca Así te invito a bailar Tú y yo En una nota Que desampoca Palentando a ver si se va Tú y yo En una nota Y ya te quiero más Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no prendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti Oye Y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy pillaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte Dime si tú no eres un yoto que tus partes Y te amo de todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo Sin cuando Ella me gusta mezclar todo Siempre que me chingan otra puerta mala Ven A lo de llave esperando que me lo de A ti yo te sigo con una estrella bebé A la noche me lo vuelvo a poner De una habilidad cuando me quita el trust en La masa no prohibida, baby, ya la probé Me cundo porque el plan le gané Pa' si tú te vienes, difícil le mando este Ahora estoy en el capo Y lo que hice de desayunar Y su weed me llevó hasta la luna Cuento pegajito y chingadito Tu nena aquí te atuva Y digo que se mueva Pa' que tú se toque No hay una luna Estamos con un estado De forma luchosa De frente a la procesa me gusta Que no sé, pero yo somos con un amigo Te amo todo el día hasta la noche No sales de mi mente, dime mujer Si tú lo que te pones te queda bien Quien se hable como yo, mami, no existe nadie Acordándome de tus voces, aquí enloquece Mami, ya tú lo conoces Yo te llegaré Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime como tú me quedes Bebé, necesito escuchar lo de tu voz Bebé, dime como tú me quedes Y esto no es normal Estando en ti no me puedo controlar Que me tienes mal La cura de esto tú me la puedes recetar Así que ven y dame beso Que me tienes preso Que me tienes preso En una canción de malicia y deseo Tú me liberas con tu peso Siempre en mi universo Jocamos las estrellas entre los buenos y los perversos Bebé, responde, te quiero escuchar Si te me escondes, te voy a encontrar Bebé, responde, te quiero gustar Tienes al borde de la locura Y esto no es normal Estando en ti no me puedo controlar Que me tienes mal La cura de esto tú me la puedes recetar Así que ven y dame beso Que me tienes preso Que me tienes preso En una canción de malicia y deseo Tú me liberas con tu peso Siempre en mi universo Pensamos las estrellas entre los buenos y los perversos Yo nunca me derribo Ahora siento que nada es lo mismo Me cae el cielo en este abismo Hay tus ojos para un ritmo Claro que me diste diferente Cuando te vayas con la gente Quiero que te quedes para siempre Si no te quieres irme acá Tú me diste diferente Cuando te vayas con la gente Quiero que te quedes para siempre Si no te quieres irme acá Dicen que la vida se va en un sustito No sé cuánto se me habrán ido contigo Pase lo que pase me juntas conmigo Sos una razón más por la cual respiro Si no te quieres nada Por eso te he dicho Para que te quedaras Y no quedarme solo Porque a ti me diste diferente Cuando te vayas con la gente Cuando te vayas con la gente Quiero que te quedes para siempre Si no te quiero irme acá Tú me diste diferente Cuando te vayas con la gente Quiero que te quedes para siempre Si no te quiero irme acá Y no vuelvas a pedir perdón Porque esos malos tragos los tragué Ya dolió lo que tenía que doler ¿Qué hago yo? Soy ido sin tu compañía Ahora mi cama está fría Y mi almohada sin color ¿Qué hago yo? Si eres el amor de mi vida Y ahora solo me queda vida Porque ya perdí tu amor Y ya no pienso en nadie En nadie que no seas vos Y no existe un motor Para sanar mi corazón Este dolor Y ya no pienso en nadie En nadie que no seas vos Y no existe un motor Para sanar este dolor Me recomendar un alcohol Para olvidarme tu amor Y yo me tanto que termine Llamándote mi amor Soy yo tan malo Porque a mí me diste por favor Ya no puedo olvidarte Y solo puedo pensarte Aunque tarde la noche es solada Siempre quiero volver a tu cama Solo por descurarme Ya todo tu lo sabe Son mi cura todo lo que me falta O de a mí no te harás falta No, 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 no Vos vas a pedir perdón Porque esos dos tragos los traer Se adoró lo que tenía que doler Ya me dijeron que tu hablabas de mí Que tanto buscas conmigo Cata me tiene por piso Y no sé por qué, ni la mierda que tú hablas de mí, te la tendrás que comer Que yo no me quedo tranquilo, así que vete con él No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo dejé Pero tú sabes la verdad, quien te pone contenta, habla lo que quieras, que de mal a tu aparenta Tú tanto guille que te da, pero la realidad, por la noche yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace los truquitos que te gustan, tus amigas me velan y rápido preguntan Viste como ella por mí se despide, tú te la juntaste, te volviste y perdiste No te lo hizo bien, bien, tu amiga me contó, que en tu vida te hace falta un hombre como yo Que no te di a lo que te di, y al pasar del tiempo no puedes vivir sin mí No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo dejé No sé por qué tú me niegas, si yo sé que tú me prefieres Cuando lo hacemos a mi manera, me dice que no lo saque, que ahí lo dejé Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, cuéntale que soy mejor que él Cuéntale, cuéntale que te traigo loca Cuéntale, cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razones Que quizás te habla al oído como ya él no O que mi hija es el fuego de la pasión Ya no le mientas me y admite tu error Y si por mí no pidas perdón digo Llena de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar DJ suena' la vaca y acelera' lo to' El mundo está bajo y se mide' seguro y pégalo' No me maten la vibra' hasta ahora y goza' tiro' Vente'le y saco' mami' como dices tiro' Y a tu suena' la vaca y acelera' lo to' Tú sabes quiénes son Me resuelto de montón Dios bendiga' el reggaeton' No me maten la vibra' 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 No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar No se lo va a negar El reggaeton la pone friki Se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky Yo te la doy de piki Que yo te evito fumando creep Ya tú sabes quiénes son Me resalto del montón Dios bendiga' el reggaeton' Ella quiere m' Ella quiere m' Ella quiere m' Ella quiere m' Ayyyy, ella le gusta Este, este o este, échale saliva, se fue 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 Que tu quieres ver mi casa chica loca Tú lo que quieres, el coro colombiano En mi casa hay una fuga de gas y de agua, que tú quieres ver chica loca ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Esa no es tímida, baja perrea, coge velocidad con boro, con boro Se viste en sequía, pa' que todos la vean, en el que se la conocen por la batidora Tiene sin novio, todos la adoran, y cuando se hacía que fumar, que vía pasora Trabajo es triple, termina bebedora, que se entra más y baila sola, con bora La 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 la, no se tímida, rompe, abusadora, dale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora, dale, rompe, 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 rompe Dale, no se tímida, rompe, abusadora, ella le dice la terrible batidora Es una metralladora, ella le dice la terrible batidora Ella le dice la terrible batidora Es una metralladora Y quién va a tratar de echarle un polvo Con la bella que vea, que vea, que no va a ganar o no Zombi, zumba, de calo, soldo, tamo reti pa' la misión Pégame el buri Pégame el booty Pégame el booty Pégame el booty Pégame el booty La espalda pa' arriba, el gistro pa'l lado La espalda pa' arriba, el booty La espalda pa' arriba, el gistro pa'l lado Los dos bien pegados y el cimper bajado Ella le dice la terrible batidora Desde que te vi en el caserío Supe que esta serie a mío Desde que te vi en el caserío Caserío, caserío Caserío, 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 caserío Esto es paso a paso, mija Vámonos por falta Esto va como tu empresa Vamos a darle Esto es perreo, perreo, perreo Esto va a daré perreo, perreo Pa' que vaya apretao' con tu gata Taca 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 Que huay機 apriento en tu gata Taca 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 taca� Ready pa romper la cama Si me pide trap Ya se lo doy Si me pide Tomá Toma perreo Toma Toma perreo Bella Escucha eso y dicen. Hola, no dime si tú no andas sola, ¿por qué tanto me ignoras? Te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo. Me dijeron que andas en todas, y entonces dime por qué amarras conmigo. Y aunque no te enamoras, te tomo pa' que te enamore, more, more. Te tomo pa' que te enamore, more. Te tomo pa' que te enamore, more, more. Te tomo pa' que te enamore, more, more. Desde que te vi, me fui tras de ti. Disimulas de no sé que andas en busca de mí. Y aunque ya te veo, por los ojos te deseo, rápido se di, te lo di. Si me pides wiki, 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 wiki. Si me pides, sipe, 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 De palita ponte mi pantalón Cuando paso a buscarla nunca nunca se carga Se pone nerviosa cuando le beso la espalda Mucho más cuando me pongo mi mando en su pala La no pa' loca, de un poco desesperada Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Siempre me llama Cuando quiere sexo siempre me llama Uy, imagínate si soy su hombre Que tiene tanto mi nombre Todo es que me gusta y que nunca se quita Conmigo está mentita, no tiene nada de tímida Su medida 36, 26, 36 Está en ley, es mi shorty, baby nori Ella tiene ok Pregúntale quién la pone a ver las estrellas Y ella te va a decir que soy yo Y le doy, doy más, y le doy, doy más Más de lo que le gusta si no se me enfocó una Le doy, doy más, y le doy, doy más Más de lo que le gusta si no se me enfocó una Actúa 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 Solo quiero ver tu figura Tu cintura Me tiene al borde de la locura Oh yeah Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se puede con tu cuerpo Entonces se siente mejor Si te pega nos vamos a bajar Hacerte El baile natural En el medio de la nada Si que nadie nos pega, si que nadie escuche nada Hacerte El baile natural Y saque esa fiebre a que esconde Y ya no tienes donde correr